Con el fin de asegurar mejores oportunidades de empleo y salarios para los egresados de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Octavio Pimentel Martínez anunció que se tiene un diálogo y acuerdos con la iniciativa privada, así como cámaras y organizaciones empresariales para facilitar la inserción laboral de quien culmina su preparación académica dentro de esta institución. El último estudio que hicimos nosotros de egresados nos indica que el 80% de los estudiantes que se gradúan antes de seis meses o al cabo de seis meses consiguen trabajo relacionado a su área. Aquí el problema que tenemos son los pagos, nosotros tenemos que buscar que se coloquen de una mejor manera y que ganen más los estudiantes y pues lógicamente seguir incrementando el nivel de colocación de nuestros estudiantes. Esto muestra que tenemos un modelo educativo flexible y que hay confianza del sector empresarial, de la iniciativa privada con la Universidad Autónoma de Coahuila, sin embargo tenemos que seguir promocionando a nuestra universidad y tenemos que seguir invirtiéndole a la cercanía con el sector empresarial, con el sector industrial. Pimentel Martínez destacó que además trabajan en conjunto con la Secretaría del Trabajo en Coahuila, con el fin de también llevar ferias del empleo para que los jóvenes puedan liberar prácticas, servicio social y ofrecer oportunidades alineadas a los perfiles de los egresados de la máxima casa de estudios. Entonces todas estas ferias de reclutamiento universitario son para las plazas de práctica profesional o para algunas plazas de trabajo para los universitarios o egresados de la Autónoma de Coahuila exclusivamente. Entonces la Secretaría del Trabajo, Nacira, nos ha apoyado bastante y es egresada a la Autónoma de Coahuila y ella nos ha ayudado bastante en la promoción y en el fortalecimiento de estas ferias. ¿Tienen una fecha de cuándo podrían ir? No, estamos esperando las fechas de la Secretaría del Trabajo porque dependemos de las fechas que ellos nos den. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.